Se balanceó el nombre del Chevrolet Que era difícil, un desafío Bravo Y aparece otra vez Mouras con Chevrolet En el momento más difícil del Chevrolet Él vuelve con Chevrolet Se acerca, se acerca y se acerca cada vez más Mouras Ah no, pero hay un récord impresionante de Roberto Mouras en esta vuelta En la segunda vuelta Gracias por ver el video Al campeonato La hinchada de Chevrolet lo tenía como el referente Que era el único que tenía posibilidad de darle el campeonato y no lo logró Que iba a ser el campeonato ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Se acallaron los motores por el accidente y se acalló la gente Y fui un poco justamente con todo el dolor que uno sentía en ese momento Transmitiendo a la gente todo lo que había sido Roberto Todo lo que había significado Todo lo que era para el automovilismo El tipo especial, el tipo especial Y se fue creando ese ambiente y se fue creando ese ambiente Poderás estar Que alguien que amas y quieres y adoras Contigo ya no está Pensé en todo lo que nos había regalado Roberto Y pensé también que nosotros creíamos que era inmortal Como todos los seres humanos nos creemos inmortales No lo somos No somos hasta que Dios quiere Y bueno, a Roberto Dios lo llamó ese día Roberto Mouras y Juan María Traverso son dos gigantes del automovilismo nacional A través de sus campañas demostraron que con coraje Podían ganarse el corazón de todos los amantes de los fierros Porque tanto Roberto como el flaco Demostraban lo que sabían arriba de un auto desde la misma largada Las largadas son preocupantes en algunos circuitos Porque la primer curva es complicada Son preocupantes de acuerdo a quienes tenés cerca Porque uno conoce a todos los corredores Como me conocen a mí Y creo que es un momento de máxima tensión la largada Todo preparado para que largue Ahí está, ahora sí Libre en la pista para todo el mundo Y ahí está Fernando Traverso Juan María de alguna manera resume lo que es un muy buen piloto Es un manejador No tiene la menor idea de dónde están los pedales Si la rueda delantera está doblando O si el alerón trasero tiene que tener tres grados más de inclinación No tiene la menor noticia No es la preocupación de él La preocupación es ganar carreras 1995 Se ha convertido en un año histórico Para Juan María Traverso Al lograr el título de campeón En las dos categorías más importantes Del automovilismo nacional Con un Peugeot 405 Gana el campeonato de TC 2000 Y con un Chevrolet Se lleva el título De turismo de carretera Ganar dos campeonatos En un año Una hazaña reservada Para los grandes de verdad Música 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 Yo creo que en este momento en la Argentina y a través del tiempo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.